Vamos con la localidad de Villa Minetti para conocer en detalle sobre las declaraciones que hizo el presidente de comuna, reelecto Gabriel Gentile. Luego de estas elecciones paso, esto nos dijo. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que casi bien, fue un pequeño incidente en la Escuela 300, con una persona que rompió las reglas, digamos, del día de los comicios. Pero bueno, fue rápidamente solucionado y pudimos terminar el día tranquilamente. Así que la verdad que a pesar de la poca asistencia de la gente a votar, porque 66,5% la verdad que es poco, bueno, por lo menos fueron más que en las PASO. Me hubiera gustado que hubiera venido más gente a votar, pero después lo analizaremos por cuál fue el motivo. Pero la verdad que muy contento por este apoyo que nuevamente nos da para otra nueva gestión, que es la alegría por el apoyo y la responsabilidad por seguir tratando de que la gente nos siga acompañando y tratar de satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Que creo que es lo que venimos haciendo hasta ahora y por ese motivo la gente nos viene a votar. ¿Cantidad de votos obtenidos? Mirá, en algún momento justo no lo tengo, pero iban algo de casi dos mil y pico me parece y bueno, ahora vamos a ver con la última mesa que se acaba de terminar. Y bueno, para venir a... la gente nos está esperando, queríamos venir y por eso nos terminamos de sumar, pero creo que fue una excelente elección. ¿Detrás de esto hay un gran equipo que está siempre presente? Sí, por supuesto. Justamente ahora me están acompañando Mariano, el tesorero, Laura, la vice de la Comisión Comunal y un montón de gente que no solamente está en la lista, sino que también ha trabajado como los dirigentes, los fiscales, los fiscales generales. Solo evidentemente no se puede hacer. Así que hay mucha gente atrás de todo este proyecto que venimos llevando a cabo desde hace ya... bueno, casi seis años, ¿no? Y ahora tengo la responsabilidad de seguirnos más. Lo último, ¿qué le dice al equipo, al agente de Viceminino? Desde ya muchísimas gracias y seguramente no lo vamos a decepcionar y creo que su voto de acompañamiento a todos nosotros será respondido en el lapso de los próximos dos años. Gracias.